Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Por la comisión para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra su presidente, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, hasta por cinco minutos adelante, señor diputado. Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, en el comercio ilegal de las medicinas, lo que reina son las muestras médicas. Además, existen las falsificaciones, el contrabando y los productos robados. Las muestras médicas que producen los laboratorios representan el 80% de las medicinas que se venden en el mercado negro. Estas muestras son distribuidas de manera gratuita por las firmas farmacéuticas, con el fin de promover sus medicamentos entre la comunidad médica. Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, el comercio ilegal en el país suma 11.500 millones de pesos, de los cuales 9.200 millones corresponden a este tipo de productos promocionales. En tanto, que la industria formal genera 175.000 millones de pesos. Sumado a esto, en el 2010, la venta ilegal de medicamentos creció un 32%. El robo a camiones con fármacos, un 40%, informó el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Entre 2007 y 2008, el Gobierno Federal incautó 75 toneladas de medicamentos que eran vendidos de manera ilegal. El 80% de los cuales se trataba de muestras médicas. En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que el verdadero problema de tráfico ilegal de medicamentos es la comercialización de muestras médicas, ya que en operativos realizados el año pasado, el 50% de los medicamentos asegurados resultaron ser muestras médicas, 23% fármacos caducos y el resto otros productos. El director general de Canifarma menciona que desde hace 5 años, todos los laboratorios controlan la entrega de muestras, pero admitió que esto no impide que algunos representantes las vendan, ni que el médico las regale a personas que las recolectan para su comercialización ilegal. En este sentido, esta Comisión de Salud considera preocupante que la ley no prevea hasta el momento sanción penal alguna para las personas que se dedican al tráfico de muestras médicas, ya que esto ha ocasionado una importante filtración al mercado negro, por lo que esta Comisión emite el dictamen a favor, con el fin de sancionar esta conducta para quedar como sigue. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464-ter de la Ley General de Salud. Artículo 464-ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas. Número 4. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Pido a las diputadas y a los diputados que voten a favor de este dictamen por todos los beneficios que traerá a la salud de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Dávila Delgado.